El gobierno de España aconseja el confinamiento completo de la capital del país, Madrid. Por su parte, el gobierno regional de Madrid ha aumentado el número de áreas bajo confinamiento parcial. Más de un millón de personas están en estos momentos afectadas por estas restricciones de movilidad. El jefe adjunto de Sanidad de la región de Madrid ha declarado que las restricciones afectarán a más de 160 mil personas en ocho nuevos distritos de la ciudad, quienes no podrán abandonar su vecindario salvo para acudir al trabajo, las escuelas o por razones médicas. Las autoridades han advertido que vienen tiempos difíciles para Madrid, cuyas admisiones hospitalarias ya suponen más de un tercio del total de las de España.